¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amigo y servidor, Silverio del Rosario. En esta ocasión les quiero mostrar la solución del problema que se presenta cuando tú vas a trabajar con Google Apps Script y de repente la aplicación no inicia o no funciona. ¿Cómo es esto? Vamos a mostrarles. Por lo general, tú estás en una hoja de cálculo, entonces te vas a las extensiones y eliges Google Apps Script y te encuentras con este problema. No se puede abrir el archivo en estos momentos, comprueba la dirección e inténtalo de nuevo. Haz cosas con Google Drive y en fin. Entonces no puedes ingresar al ID de Google Drive para que empieces a programar tus aplicaciones web. Bueno, ¿cómo es la solución? ¿A qué se debe este problema? Esto se debe a que generalmente tú tienes dos cuentas logueadas en tu navegador. En mi caso está el usuario de Mariana y PlusSilver. ¿Qué tienes que hacer en estos casos? Cerrar todas las cuentas y volver a loguearte. Ya finalizamos sesión. Lo que vamos a hacer es volver a ingresar. Me voy a Gmail. Obviamente me va a pedir seleccionar la cuenta con la cual quiero iniciar sesión. En este caso, esta es mi cuenta. Ingresamos la contraseña. Perfecto, ya estoy aquí en mi cuenta de correo. Me he logueado únicamente con esta cuenta. Nos volvemos a loguear. Ahora en la hoja de cálculo. Y como ya he reconocido la sesión que inicié en esta pestaña, ahora sí vamos a extensiones. Apps Script. Está cargando. Y listo. Tenemos la solución. Lo que nos muestra aquí es que si queremos intentar o probar el nuevo editor de Apps Script, en este caso le voy a pedir que lo olvide y ya estamos acá en el editor de texto de Google Apps Script. Esa es la solución, amigos. Probablemente tengas hasta tres o cuatro cuentas en tu navegador. Si se te presenta ese problema, sal de todas las cuentas y vuelve a iniciar sesión con la cuenta que vas a trabajar en el editor de Google Apps Script. Por el momento es todo. Si fue de tu ayuda, hazlo saber en los comentarios. No olvides regalarme un like. Compartir el video en tus redes sociales. Y si eres nuevo en el canal, considera suscribirte. Saludos y hasta la próxima.